Hola, buenos días y bienvenidos a la actividad Los Lenguajes de la Memoria, testimonios de nuestros mayores que realizamos en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense en colaboración con la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Es un verdadero placer desde la Universidad Complutense y en este caso concreto de la Facultad de Filología poder contar una vez más con la Fundación y también con Baltasar Garzón y con todo ese equipo para ir avanzando conjuntamente en este espacio de recuperación de la memoria. En este momento tendría que estar en este acto de inauguración el profesor Eugenio Luján, decano de la Facultad de Filología, pero lamentablemente por un atasco que hay en Madrid, no ha podido estar presente, pero se incorporará a lo largo de la sesión, pero queríamos darle la importancia que este acto y estas actividades tienen desde la Facultad. Así que bueno, yo como vicerecano de Cultura, Biblioteca y Relaciones Institucionales, pues tengo además el honor de presentar a nuestra primera intervención y a Baltasar Garzón. Bueno, Baltasar Garzón que ya lo hemos tenido en varias ocasiones en la facultad y como él lo sabe es su facultad, es su universidad y realmente pues nos encontramos realmente felices de tenerlo precisamente entre nosotros. Además de ser el presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón y de tener numerosos reconocimientos, entre ellos 30 doctorados honores causa en universidades de todo el mundo, no quisiera detenerme en todos los cargos y en todas las trabajos que realmente lleva a cabo, pero sí quisiera destacar esa labor que está haciendo enorme de divulgación y sobre todo de conciencia con sus trabajos, sus artículos, sus libros, que recomiendo realmente que todos nosotros podamos acercarnos a ellos y conocer además muchísimo mejor su labor en este ámbito. Su última publicación en el 2019 es No a la impunidad, jurisdicción universal, La última esperanza de las víctimas y en este año 2020 creo que todavía está pendiente de lanzamiento un nuevo libro que estamos esperando, La encrucijada, ideas y valores frente a la indiferencia. Y precisamente ese título, La encrucijada, esas ideas, esos valores y sobre todo la indiferencia en la que parece que nos quieren instalar en la sociedad, es lo que me parece que la labor y la persona y el trabajo y la pasión y el compromiso que Baltasar Garzón tiene, lo tenemos que destacar. Por eso, más que todos los cargos, como os decía, a mí me gustaría presentaros a Baltasar Garzón, como lo siento, una persona de bien, una persona comprometida precisamente con este mundo y para que este mundo sea un poquito mejor. Cada uno tenemos que poner nuestra pequeña arena o nuestro pequeño grano de arena para conseguirlo. Y en ese sentido, creo que Baltasar Garzón tenemos la suerte de tenerle, porque está poniendo no un granito, sino muchos granos para precisamente soñar que este mundo hoy en día sea un poco mejor y sobre todo el que vamos a tener, el que vamos a poder dejar a nuestros hijos, recordando a nuestros mayores, a nuestros abuelos, porque la memoria es tan esencial para construir el presente y el futuro que realmente es un verdadero honor y un privilegio poder contar con él y tenerle siempre presente y tenerle en nuestra universidad. Así que, Baltasar, Baltasar Garzón, bienvenido, aunque sea esta universidad online a la que la pandemia nos tiene condenados y esperemos que muy pronto sea una presencia física, como siempre, y un verdadero placer y un honor tenerte entre nosotros. Y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? Nada, lo que quieras, tenemos una hora. Bueno, vamos a participar más, quizás sea bueno hacer intervenciones cortas y luego interactuar con quienes nos ven y nos oyen, porque cuando hablamos de memoria, tanto ofrece quien habla magistralmente como quien aporta probablemente con más conocimiento y consistencia a lo que nosotros podamos decir. Me decías que soy una persona de bien. Yo, al decirme esto, se me eriza un poco la piel, porque desde muy pequeño mi madre me dijo, ojalá que en la vida siempre te puedan decir que eres buena gente. Es la expresión andaluza de persona de bien. Y si yo he aprendido algo en mi vida es a realizar esa orden materna y a su vez que no es poco conseguirlo. De modo que creo que necesitamos buena gente, necesitamos personas de bien, necesitamos muchas personas y gente comprometida para abordar los importantes desafíos que nos aguardan o a los que estamos ya sometidos en los distintos ámbitos. Hablabas de la encrucijada, bueno, ya por si te interesa, ya está en las librerías, o sea que si te lo permiten los confinamientos, allá puedes ir. El título de este encuentro es Los lenguajes de la memoria. Y a mí esto me sugiere una reflexión sobre lo que es el lenguaje, lo que es lo que entendemos por el lenguaje, lo que supone el lenguaje en nuestras vidas. Y si lo pensamos, la mayor parte de los problemas que tenemos en el devenir diario se deben al lenguaje o al mal uso del lenguaje. El lenguaje como instrumento de poder, el lenguaje como comunicación social, el lenguaje de la propia memoria, lo que nos cuentan, lo que nos dicen, lo que subyace en todos y cada uno de esos relatos sobre memoria, la utilización de los términos, de los conceptos. Hasta ahí quien habla del diccionario del diablo, refiriéndose al lenguaje, el uso pedagógico del lenguaje, que es un poco lo que corresponde a esta facultad en la que nos encontramos, es decir, el valor de la palabra. Y cuando abordamos la memoria democrática, cuando abordamos la memoria histórica, ya estamos jugando con el lenguaje. No es baladí decir memoria histórica, decir memoria democrática, porque memoria puede haber de muchos tipos y no todos buenos en lo que en sí mismo ha supuesto históricamente, pero de todas las memorias podemos sacar consecuencias y eso es lo importante. Es decir, afrontar la memoria, abordar los temas relacionados con la memoria, tenemos que tener cierta asepsia mental. No podemos anquilosarnos en compartimentos estancos de memoria, que muchas veces es lo que nos quieren inducir aquellos que parten de la propia negación de la memoria. Yo tengo que reconocer que me cuesta enorme trabajo cuando, a mí que me gusta la historia, como desde yo creo que tengo uso de razón, asumir determinadas historias, recibir los impactos de ciertas historias. Producen dolor, producen agobio, producen opresión. Algunas son ominosas hasta puntos, hasta límites de decir basta. Ves las situaciones, por mucho que las hayas visto en medios de comunicación, en películas y tal, si te vas a un campo de concentración, a Madhausen, en Auschwitz, te enfrentas a esas imágenes, te transportas a ellas o ves todavía imágenes de cuerpos destrozados, macerados, en fosas comunes, no tan atrás, sino mucho más recientes, o te ves personas totalmente desahuciadas y la indiferencia frente a las mismas, te producen un dolor que es absolutamente necesario. Porque desde esa aproximación va a surgir el lenguaje adecuado de la memoria, no un lenguaje sectario, no destruyendo mitos o historias, no acabando con una resolución municipal en la que se decide quitar una placa o destruir la imagen de un líder socialista porque dicen que el relato de memoria no es el correcto y que no se han tenido en cuenta otros relatos. En fin, lo que quiero en primer lugar resaltar y que nos haga reflexionar es lo que nos aporta o nos complica el uso del lenguaje cuando hablamos de memoria. Para mí, memoria es algo vívido y vivo, es decir, no es algo del pasado. Es un gravísimo error cuando se aborda los aspectos de memoria, cuando evidentemente añadimos a ese concepto muchos más hechos y acontecimientos. No estamos hablando de la historia de las pirámides de Egipto, evidentemente. Tenemos que hacerlo más complejo y si lo atraemos a nuestro país, pues tenemos unos puntos de referencia básicos en los que nos cuentan el hecho histórico, pero a partir de ahí tenemos que añadir las omisiones que se han producido posteriormente a lo largo de los años, las decisiones y acciones que ha habido en contra de esos hechos históricos y la trascendencia que determinadas medidas han tenido y luego la posición de cada uno de los segmentos de la sociedad y de las instituciones que pueden contribuir o que pueden, en positivo, o pueden destruir. Si tomamos algunos ejemplos, lo vamos a ver muy claro. Si tomamos, por ejemplo, el de Argentina, lo que supuso la dictadura argentina y la construcción de memoria desde esos hechos hasta la actualidad. Vemos cómo hay un relato que cada vez se enriquece más y cada vez se hace, si atrevo a decir, menos militante. Ya no es que una parte que fue la de las víctimas sean los únicos que están aportando. Es que incluso por parte de quienes indiferentemente no tomaron ningún tipo de acción, sino que fueron meros espectadores, cuando gracias a la construcción de memoria se trata de deconstruir, se trata de atacar a esa memoria colectiva conseguida, se produce una reacción que saca a la calle a más de un millón de personas en 24 horas, como fue cuando una sentencia de la Corte Suprema podía suponer un paso atrás en lo que ya se había conseguido de enjuiciamiento, de exigencia de verdad, de justicia, de reparación. Y en ese más de un millón de personas había muchos que no eran víctimas y había muchos que no eran probablemente de una ideología que pudiéramos ubicarla a la izquierda o en contra de quien estaba gobernando en ese momento. Fue el pueblo. Fueron los ciudadanos y ciudadanas los que dijeron no toquen esto. Bien, ese estado avanzado no tiene nada que ver, por ejemplo, con el que existe en nuestro país. Nuestro país es un lenguaje diferente. Hay un lenguaje diferenciado, hay un lenguaje muy propositivo de la historia, de los historiadores, de quienes cada vez más se están profundizando. No lleva muchos años. Algunos han sido heroicos para estas personas que se han ido adentrando, incluso con riesgo de sufrir represión en momentos determinados. Pero hoy día ese campo está sumamente avanzado. También está avanzado la acción por parte de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas, que a pesar de todas las dificultades tratan de construir ese relato. Sin embargo, en lo que se refiere a la oficialidad, y tendré que ser justo y discriminar unas instituciones y otras, la cuestión es bastante diferente. Empezando por el lenguaje, es tremendo. Tenemos que oír todavía el uso del lenguaje sectario por parte de quienes se instalan en la negación más absoluta. Y ni siquiera respetan aquellos hechos que quedaron fijados históricamente, que es algo diferente de la memoria. Por supuesto, no les interesa para nada que esa memoria se siga construyendo, porque parten de un establecimiento de una verdad parcial que no quieren alterar. Y por eso no, se muestran en contra de las exhumaciones, se muestran en contra de cualquier acto como una comisión de la verdad, se muestran en contra de cualquier legislación, se dice que esto ya no es interesante, se expresa que hay cosas más importantes que hacer en este país, que se está cayendo a pedazos, bla, 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 ya lo sabemos. Pero es que institucionalmente, ni siquiera hemos llegado a la pubertad, ni en lo legal, ni en lo judicial, ni en la respuesta de las instituciones. Cuando se toca al área política y se le dice esto, incluso a los más progresistas le dicen, bueno, hemos hecho esto, esto. Bueno, al principio tendrían que empezar diciendo pedimos perdón a todas las víctimas porque durante casi 80 años no hemos hecho nada. O sea, hasta 2007 no hemos hecho nada. En España las exhumaciones comienzan en el año 2000, 2020 años y de 2000 a 1936, por poner una fecha de inicio de la confrontación bélica en España, han pasado muchos años. Pero es que, además, el primer abordaje que podría haber sido firme y definitivo fue Timorato, la ley de memoria histórica, por no decir el nombre tan largo que tiene, de diciembre de 2007, fue una primera aproximación. Pero para nada se refería a la justicia, pero es que ni siquiera a la justicia restaurativa, porque establecía unas cotas de reparación mínimas. La reparación simbólica, que a veces es la más importante, apenas se desarrolló. Durante todo este tiempo de vigencia, hemos llegado al día de hoy, donde hay un nuevo proyecto en tramitación en fase de audiencia en el que las diferentes organizaciones sociales e instituciones, creo que termina próximamente el 1 o el 2 de diciembre, están hablando o pueden hablar. La fundación a la que represento, y después Rodrigo Yedó hablará de esto, está implicada en ese proceso de manifestación frente a este proyecto que, entre otras cosas, no recoge la comisión de la verdad. Eso es un tema al que no me quiero extender porque invadiría el espacio que corresponde a otros. Pero digo que en este proyecto, por fin, se establece un sistema, un régimen sancionador. Claro, una ley de memoria histórica o de memoria democrática que no tenga un régimen sancionador, y más en un país como España, se lo toman muy a broma una gran mayoría. Y una gran mayoría de instituciones, me refiero, no ya de ciudadanos y ciudadanos, que cada cual tendrá que lidiar con su planteamiento frente a este tema. Pero es que todavía queda algo pendiente. Estamos viendo cómo se están presentando iniciativas y ya hay presentadas iniciativas en el ámbito penal. Recientemente, la semana pasada, se ha presentado una denuncia por el crimen tremendo de los bebés robados, tanto del franquismo como de la transición. Es decir, algo tremendo que sigue sin tener una respuesta oficial. Hay miedo, hay temor a utilizar el lenguaje que nos exprese realmente qué ha ocurrido y qué está pasando. Y de momento decimos no es importante, ya pasó. Esto es traer a presente, esto es reabrir heridas. Esos tópicos en los que utilizamos un lenguaje que no es el de la memoria, que no es el de la construcción democrática del pasado, presente y futuro de un pueblo. La memoria no es excluyente. La memoria no divide, no debe de dividir si somos capaces de integrar todos los factores que concurren en la misma. Yo no tengo ningún ánimo de venganza hacia el pasado. Lo que sí pretendemos es que, conociendo y haciendo esa pedagogía necesaria en los distintos ámbitos, podamos avanzar para encontrar un espacio de encuentro que es necesario a día de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque la justicia penal en España se ha cerrado a cal y canto. No voy a contar mi experiencia personal porque creo que es suficientemente conocida, pero en todo caso tampoco quiero cansar a la gente. Pero en 2008, 2006, cuando se empiezan a presentar por primera vez de forma tanto masiva o colectiva iniciativas penales para la investigación de los tribunes franquistas, en 2008, yo tomo una decisión amparada en la interpretación del derecho nacional e internacional con suficiente consistencia y amparo tanto en la normativa interna como internacional que vincula a España. Una interpretación que es coherente con todo el avance que se estaba produciendo en materia de investigación de estos casos o de la falta de investigación. Y todavía podía haber una respuesta retributiva penal, pero en todo caso ameritaba la necesidad de investigar. Porque cuando se habla de los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad, a la reparación, a las garantías de no repetición, hay un elemento básico para mí que es la verdad, que es la base de todo lo demás, hay una necesidad de justicia pero que no significa que tenga que concluir en una sentencia condenatoria. Ya veremos, ya veremos. Pero lo importante es dinamizar, permitir la investigación porque esa investigación solvente, independiente, con todos los parámetros del debido proceso, ya está siendo reparadora para las víctimas. ¿Por qué? Porque ven cómo el Estado cumple, asume su obligación y dar respuestas. Yo siempre cuento una anécdota que a mí me sucedió cuando en 1996 incoé como titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional el primer caso por los crímenes que afectaban a españoles y en general los crímenes cometidos por la dictadura argentina como crímenes de genocidio, terrorismo, crímenes de tortura. Entonces, la figura de los crímenes de esa humanidad todavía no tenía un reflejo en la legislación española. Y la imagen de tres madres de Plaza de Mayo, dos madres y una abuela de plazo de mayo, con sus españoles blancos, pidieron verme en mi despacho de la Audiencia Nacional. Y yo acepté verlas porque siempre recibía a todas las personas que concurrían pidiendo audiencia con el juez. Porque creo que la justicia tiene que ser muy próxima a los ciudadanos. No se nos puede ver como algo que imprime miedo, respeto. Una cosa es el respeto y otra cosa es la soberbia por parte del Poder Judicial frente a los titulares de ese Poder Judicial, que son los ciudadanos, que es el pueblo. Bien, aparte de este excurso de interpretación de lo que es el Poder Judicial, me vale para decir que estas tres mujeres, cuando entraron en mi despacho y yo las recibí, atendí lo que me explicaban y yo les expliqué lo que estábamos haciendo, lo que íbamos a hacer, es decir, en definitiva cumplir esa labor pedagógica de la justicia que es tan fundamental y que tanto se echa en falta por un concepto equivocado de lo que es la justicia, que no es solamente juzgar, condenar, sino también informar, que comprendan que quien recibe esa sanción o esa actuación favorable o desfavorable la entienda, la comprenda. Pues lo que a mí me dijeron estas tres mujeres y luego muchas víctimas más, es decir, dice, mire, señor juez, nosotras ya nos consideramos reparadas, porque por primera vez la justicia investida o a través de un representante legal de la misma nos está oyendo, está oyendo nuestro relato, está tomándonos como personas que acuden a recibir justicia. En España, desgraciadamente, cuando esto se intentó en 2008, la respuesta oficial fue brutal, fue técnica y exclusivamente de interpretación positivista o de una forma de interpretación positivista de la ley. Puede haber, la interpretación del derecho en la interpretación de una norma puede ser muy variada, tan válida una como otra, pero hay algo que cuando se trata de memoria, que cuando se trata de las víctimas, que cuando se trata de hechos delictivos masivos, es la memoria y la justicia tanto anamnética como proacción en favor de la víctima. Es necesario esa perspectiva, sino es imposible entender lo que es la memoria como algo vivo. La víctima de un hecho de esta naturaleza a quien se enfrenta es al Estado. Es a todos los mecanismos de represión de un Estado en un momento cuando se cometió, que era inabordable y en un momento posterior que niega, oculta o se muestra indiferente. Es decir, el desamparo es absoluto. Y cuando la víctima comparece ante la justicia, lo único que no puede hacer la justicia es permanecer silente y cerrar las puertas, porque contribuye por acción y por omisión a la revictimización de las víctimas. No me vale el argumento de decir, es que la interpretación de la ley de amnistía de fecha tal, mire, si la ley de amnistía establece esto realmente, usted cree que es imposible avanzar con esa interpretación, tenemos que buscar la interpretación y la aplicación o promover el cambio necesario desde la institución judicial para que la víctima resulte protegida. Porque hasta la fecha presente en ese momento y hasta el día de hoy, ni una sola investigación judicial o por parte del Ministerio Fiscal se hizo en España. Ni una. Ninguna. Por tanto, ¿de qué justicia estamos hablando? Una ley de amnistía, que es el caballo de batalla, parece ser, y que para mí no lo es porque una ley de amnistía es inaplicable cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de guerra. Lo dicen así todas las normativas nacionales, internacionales. Por tanto, ¿por qué no interpretar la norma de esta forma que en vez de impedir, favorezca? Pero es que en la ley española, la ley de amnistía de 1977, octubre de 1977, prácticamente no fue ni pensada para los crímenes franquistas. ¿Quién se iba a atrever en ese momento a decir que había crímenes internacionales por parte de los militares o de quienes habían estado ejerciendo el poder durante casi 40 o más de 40 años? Era imposible. Lo cierto y verdad es que, salvo una intervención muy lateral, prácticamente no hubo mención a crímenes franquistas en la discusión de esa ley. Y en cuanto a la interpretación de las instituciones, si tuviéramos que tomar algún precedente, tendría que ser el de la instrucción de la Fiscalía del Reino, así se llamaba en ese momento, de agosto, 3 de agosto de 1976, es decir, un año antes, con los decretos leyes de amnistía, en los que, en esa instrucción, dijo que los decretos leyes de amnistía, que después se reproducen en la ley de octubre del 77, no se podía aplicar a los crímenes atroces. En la terminología internacional, crímenes atroces son precisamente los crímenes de genocidio, guerra, lesa humanidad. Es decir, tenemos esa interpretación que después cayó en el olvido, y cayó en el olvido para todos, y solo se han visto dificultades. Y en 2008, cuando yo abordo esta investigación como juez, y digo que adelante, el 16 de octubre de 2008, la respuesta fulminante de la institución judicial, en este caso del Tribunal de Apelación, solo con tres votos discrepantes, dijo, no, sé cierta. Cuando yo me inhibo a otros juzgados del resto de España para que pudieran seguir ellos, y de esta forma no verse todo cerrado, sistemáticamente, en todos ellos, se negó la investigación. El principal derecho de las víctimas, que era la verdad, ni estaba ni se le esperaba. Y el segundo, que es el derecho a una investigación, se cercenó, se eliminó, hasta el punto de que después abren procedimiento penal contra mí, que me da igual, a mucha honra, porque volvería a hacer exactamente lo mismo, porque creo, no porque sea yo más beligerante que nadie, sino porque creo que es lo correcto, como estamos viendo ahora, y llegaré a lo que antes mencionaba, a la nueva ley de memoria democrática. Era lo correcto. Y lo avalaba, no Valdeza Garzón, lo avalaba el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Consejo de Europa, lo avalaba el relator de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo avalaban todas y cada una de las instituciones internacionales, organizaciones internacionales, la interpretación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, había multitud de elementos para que la institucionalidad de la justicia en España tomara un camino diferente. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Y sigue sin hacerlo. Y eso para mí es lo más grave, que dentro de las instituciones españolas y de la justicia, a la que ahora como abogado pertenezco, pero sigo dentro de la misma, no ha dado respuesta. Y no ha dado respuesta por consideraciones ideológicas. Y eso hay que reconocerlo. Al menos esa es mi convicción. Porque si no, no se entiende. Jurídicamente no me vale la argumentación de decir, no hay que reabrir heridas. Mire, las heridas se curan cuando se limpian. Porque si no, se gangrenan. Y para limpiarlas hay que abrirlas. Y cuando no están cerradas, no están cerradas. Y cerrarlas no pasa nada. Porque evidentemente no se trata de actos de vengancia. Sino de actos de justicia. Ya en este caso prácticamente restaurativa. Que es todavía incluso, fijaos lo que voy a decir, más justicia que la estrictamente retributiva. La de una pena. Está bien. Pero lo que en mi experiencia, a lo largo y ancho de los distintos países en los que he estado trabajando en estos campos, sobre todo en Latinoamérica, tengo que reconocer que he recibido unas lecciones impresionantes, más allá de un tipo de justicia y de otro, pero de reconocimiento de los límites y de poner proactivamente solución. Es decir, de avanzar. El ejemplo de Colombia es impresionante. Cuando yo estuve trabajando ayer en el año 2011-2012, recuerdo que ya estaba en marcha la justicia transicional en el caso de los paramilitares y también en el caso de los guerrilleros de las FARC, pero de bajo nivel. Todavía nos habían implementado los acuerdos de La Habana de 2016, que dio lugar a lo que hoy se conoce como la justicia especial para la paz y todos los mecanismos, la comisión de la verdad, que está haciendo una labor impresionante, etc. Entonces se aplicaba nada más que a los paramilitares. Y entonces hicimos un ejercicio porque había el discurso que aquí también hay diciendo no, allí tiene que haber, allí se decía impunidad, impunidad por parte de un sector político y de la sociedad y otros decían hay que ser durísimos contra unos pero no tanto contra otros. Y yo lo que hice con un conjunto de personas e instituciones fue contabilizar en tiempo lo que tardaríamos en la aplicación de lo que se llama justicia ordinaria, que era la que se apelaba por parte de algunos contra los paramilitares, en menor medida, pero sobre todo contra las FARC. Y contabilizando los que ya estaban en prisión, los guerrilleros que todavía no estaban según las cifras establecidas, nos salía un universo de cincuenta y tantas mil personas. Bien, sin contar los seis millones de desmovilizados, perdón, de personas que se habían movilizado de una a otra forzosamente como consecuencia del conflicto armado. Bien, lo que hicimos, una sola declaración de cada victimario a 20 minutos de declaración, una sola declaración de las víctimas a 20 minutos, una rueda completa, tardaríamos 84 años en hacerlo, todos los días y las 24 horas del día. Es decir, era imposible, por tanto, quien apostaba por esta fórmula estaba apostando por la impunidad. Sabían de sobra que eso es imposible. Por tanto, cuando digo que la justicia restaurativa, transicional, es incluso más importante porque es mucho más difícil, tiene una labor pedagógica impresionante porque tienes que explicarle a las víctimas que hay un ámbito que va a ser aquel en el que el victimario no va a estar encerrado entre rejas, que contribuye a resarcir ese ánimo punitivo o de venganza buena que lleva la pena en el proceso penal. De alguna forma, te repara que quien cometió un execrable crimen esté encerrado. Pero cuando la pena es que lo vas a ver haciendo trabajos comunitarios, cumpliendo en libertad y acercando y haciendo propositivamente muchas más cosas en favor de las víctimas que de la otra manera que te pueden permitir estar sencillamente no haciendo nada y salir exactamente igual que entraste, nada más que más viejo, pues es mucho más difícil. Pero también a mí, como jurista, me costaba entender. Y la lección, como siempre en todo este ámbito, me vino de parte de las víctimas. No de los victimarios, sino de las víctimas. La capacidad de comprensión, pero todas de la cuestión de la pena, donde menos reflejaba incidencia eran las víctimas. Las víctimas lo que decían es, queremos verdad y justicia. Ese tipo de justicia u otro, pero sí, verdad y justicia. Y lo que menos pedían era una indemnización. Que los negacionistas y aquellos que mercadean con la memoria y demás acusan a las víctimas que lo que quieren es enriquecerse. No, las víctimas normalmente no quieren enriquecerse nada porque no se van a enriquecer, entre otras cosas. Es decir, una reparación que puede ser simplemente una reparación simbólica. Ver que las instituciones del Estado funcionan. En España, como digo, la justicia ha sido en este sentido nefasta. Y lo digo como autocrítica porque finalmente el Tribunal Supremo, la Sala Penal del Tribunal Supremo, ya en la sentencia contra mí, en la que me absuelven, pero ahí es un trasfondo muy duro en contra de la apertura de investigaciones judiciales respecto de crímenes franquistas. Lo que dice en la última resolución, ya de los casos en una cuestión de competencia que yo mismo había suscitado, en un auto de 28 de marzo de 2012, lo que dice el Tribunal Supremo es tremendo. Para mí, es la interpretación que yo hago. Es por una parte dice que las víctimas tienen derecho a la justicia, pero por otra parte dice, se siente. En España no es posible esta vía. Busquen ustedes otra. Cierran. Cierran toda posibilidad. Y eso, eso no es de recibo. Porque no puedes dejar en defensa a las víctimas. Tienes que dar una interpretación. El ordenamiento jurídico es cerrado. Y eso significa que no puedes decir que no hay normas para aplicar y dejes en desamparo a una víctima. Tienes que darle una respuesta. Bien, en España no se dio. ¿Qué ocurrió entonces? Que las víctimas buscaron otra sanidad. Nuevamente, fueron las víctimas las que tuvieron que accionar para que esa justicia penal les llegara y también para que institucionalmente se movieran todas las acciones necesarias. Penalmente se fueron a Argentina y allí incuaron o incuaron como consecuencia de sus denuncias y querellas una investigación penal que sigue abierta al día de hoy en el juzgado federal de María Servini de Cubría. Y para mí no deja de ser penoso que ciudadanos, ciudadanas, españoles, españolas se tengan que ir a otro país como aquellos tuvieron que hacer viniendo al nuestro para, con base a la jurisdicción universal, poder actuar como actuaron, como actuamos. Porque yo soy partidario de la jurisdicción universal, pero no quiere decir que abogue en sustitución de cualquier otra alternativa, ¿no? Siempre he dicho que la jurisdicción universal, es decir, investigar los crímenes allá donde se pueda hacer con independencia de la nacionalidad de las víctimas, es el último recurso. Por tanto, no me gusta que pudiendo hacerlo en España, que es donde está la mayor proximidad de las víctimas a los hechos y a los seres queridos, se tengan que ir a miles de kilómetros. Pero esta es la realidad. Mientras tanto, institucionalmente no podemos ser o no puedo ser una generalista en el sentido de tratar a todos igual. En lo que depende o ha dependido de las diferentes administraciones, hay que discriminar. Hay que discriminar, por ejemplo, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, que han tomado iniciativas muy importantes, normalmente a instancia de las víctimas, pero también de modo propio, para generar una normativa, una legislación de memoria democrática, una apuesta por las exhumaciones apoyando, aunque no haya habido recursos por parte de la Administración Central, que si recordáis aquella frase tan llamativa y tan terrible que el presidente del gobierno de la época, Mariano Rajoy, cuando dijo en los presupuestos para 2012, dijo, memoria histórica, presupuesto cero euros. Es una brutalidad, un ataque a las víctimas tremendo. Es decir, no es ya cero euros lo que significa no ayuda económica, sino la negación absoluta de considerarlos como tales. Tenemos en la actualidad un proyecto de ley. Veremos a ver el recorrido que tiene. Parece que el gobierno por una vez se lo ha tomado en serio. Es una norma que tiene que ser completada, que nos corresponde a nosotros como sociedad civil, la academia, las organizaciones, las propias víctimas, completar. Y veremos si la capacidad de recepción por parte de un gobierno progresista es la que debe ser o vuelve otra vez a imponerse una interpretación restrictiva en algunos ámbitos. Al menos en este proyecto ya se habla, como decía antes, de un régimen sancionatorio. Se habla de que el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, tiene la obligación de asistir. Fijaos, que se imponga la obligación de asistir a las exhumaciones. Alguien piensa que si hay un asesinato no vaya el juez y el fiscal. O es que lo dice la ley. Sin embargo, ¿por qué no se va cuando sabemos que han sido asesinatos y están todavía sin investigar y sin dar una respuesta, en su caso del paradero, y después la respuesta a las víctimas? Bueno, al fin y al cabo, ahora a eso se va a remedar en el sentido de que hay que asistir a esa exhumación, hay que hacer las pruebas de ADN, hay que, en definitiva, resarcir al menos a las víctimas con esas iniciativas. Y quien no cumpla deberá de ser sancionado. Algo hemos avanzado. Han tenido que transcurrir ochenta y tantos años para que tengamos la posibilidad de esta norma, de esta futura norma que ampare en parte a las víctimas. Nuestra obligación, como digo, es hacerla mucho más importante. Y los demás ámbitos resultan fundamentales. El ámbito de la reparación simbólica de las garantías de no repetición corresponde a todos como sociedad, a las organizaciones, a cada uno de nosotras y de nosotros, a la academia. Iniciativas como esta dentro de la universidad se tienen que instalar como algo normal. No podemos decir que ya lo sabemos todo. Yo no sé nada todavía, cuando todavía hay archivos militares que están clasificados y que son secretos de la guerra civil española y que no se prevé la desclasificación de los mismos. Hasta los más secretos de los secretos en Estados Unidos, cuando pasan cincuenta años, se desclasifican. Aquí no. Aquí, graciosamente, alguna vez una ministra de Defensa dijo, lo voy a abrir. Y a los cinco minutos dijo, ah, no, no los voy a abrir. No es una broma mía, es real. Y otra, de un gobierno progresista, dice, eso ni se toca. Bueno, no lo sé, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Probablemente lo que ya sabemos. Pero el poder de la verdad, el poder del lenguaje de la memoria, necesita la contrastación, necesita ver la evidencia, porque eso es lo que nos va a llenar el vacío provocado después de tantos años y la manipulación. Y solo con los hechos y con la posibilidad de interpretar los deberes, podemos suplir aquello que no se nos ha dado y a lo que teníamos derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Baltasar. Bueno, como decíamos, la verdad, la posibilidad de escucharte, de tener ese compromiso y, bueno, de todo lo que nos has dicho, la verdad que ese recorrido que además creo que es un desafío que, como muy bien dices, necesitamos asumir como sociedad. Cada uno en nuestro ámbito, precisamente para poder hacerlo. Bueno, si quieres, antes de pasar a las preguntas, que bueno, algunas están poniendo en el chat, quería dar la palabra a nuestro decano, a Eugenio Luján, que ya se ha podido incorporar y que, bueno, aunque no ha podido estar en la inauguración, sí que quería estar presente también en este acto. Así que, Eugenio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que estaba disgustado porque no había podido llegar a tiempo para la inauguración del acto por los avatares del tráfico en Madrid y, bueno, no estos accidentes en la M30 que complican todo el tráfico de la ciudad. Pero, en realidad, me alegro de este cambio obligado en el turno de intervención porque ahora me resulta, pues, más fácil todavía decir lo que tenía previsto decir al comienzo de esta sesión. Y es que, desde luego, desde la Facultad de Filología y desde el decanato de la Facultad, pues, queremos brindar todo el apoyo a este tipo de iniciativas que, en el caso de la Facultad, se integran dentro de este proyecto más amplio del Archivo de la Memoria y, desde luego, la colaboración en este sentido con la Fundación Internacional Baltasar Garzón, pues, creo que es clave y que va a resultar totalmente enriquecedora, yo creo que para las dos instituciones. Desde luego, desde el ámbito de la Facultad, pues, podemos colaborar con aquello que sabemos hacer, que es tratar la palabra, en este caso, pues, los testimonios de las víctimas, registrarlos, analizarlos de la manera en que podemos hacerlo con los medios de que disponemos, documentarlo y, de esa forma, pues, hacer que tenga la visibilidad que merece. De la intervención, pues, magnífica, como era de esperar, de Baltasar Garzón, yo me quedo con algunas ideas en las que, desde luego, la contribución de la Facultad puede ser relevante. Se ha hablado del derecho a la verdad y, al menos, esta posibilidad de grabación de testimonios de víctimas dentro del Archivo de la Memoria, pues, puede contribuir de una manera decisiva a el mantenimiento de esos testimonios y a dar voz a las víctimas, que, como ha dicho Baltasar Garzón, pues, es uno de los elementos clave que muchas veces reivindican más allá de otro tipo de resultados que puedan perseguir. También creo que la posibilidad de dejar esos testimonios, pues, contribuye a ese derecho a la investigación, del que también ha hablado Baltasar Garzón, y realmente, pues, hace que no se pierdan, que con, pues, el inexorable paso del tiempo que hace que quienes han sido testigos de episodios clave de nuestra historia reciente, ya no tan reciente, pero que con ese paso del tiempo, pues, se van pasando ellos también, pues, queden ahí y realmente permitan llevar a cabo esas investigaciones que, como ha quedado claro en la exposición a la que hemos asistido, pues, la justicia española no favorece en muchos casos. Y yo creo que es una manera de contribuir, y así lo ha dicho el propio Baltasar Garzón, desde instituciones oficiales, como puede ser la universidad, a ese aspecto de justicia reparadora o justicia, sí, repositiva, que es clave también en este tipo de cuestiones. Así que no quiero quitar más tiempo porque hay preguntas y lo interesante es oír a Baltasar Garzón en primer lugar, y luego también agradezco la participación a Rodrigo Lledó, director también de la misma fundación, a quien quiero saludar. Y, desde luego, espero que una vez que cambie esta situación peculiar que tenemos debido a la pandemia, pues, darles de nuevo la bienvenida a nuestra facultad, ya de una manera física, porque su presencia, desde luego, es deseada y esperamos que esta colaboración contigo. Así que, ya digo, todo el apoyo por parte del decanato de la facultad y eso sí que quería dejarlo dicho y que quedara constancia de la voluntad de colaborar en este tipo de iniciativas. Muchas gracias por darme la palabra, José Manuel, y seguimos con el debate que es lo más interesante ahora. Gracias. Muchas gracias, Recano. Y, bueno, Baltasar, como puedes ver en el chat, varios preguntan, precisamente con eso que has dejado en el aire, que lógicamente tú tienes la respuesta como otros muchos, ¿por qué no se desclasifican? Como estos archivos, que realmente, como muy bien decías, que vamos a encontrarnos, ¿no? Y que lamentablemente no haya una obligatoriedad, como nos decías, en Estados Unidos. Bueno, creo que existe una especie de poder soterrado todavía que es un lastre de la dictadura. Es decir, a día de hoy no debería de levantar las ampollas que levanta cuando se hace algo respecto de reivindicar derechos que fueron violentados en forma sistemática desde aquel momento. Y hay, yo creo que también una causa que es económica. Digámoslo así, por no darle mayor gravedad. Ahí me interesa que no se remuevan determinados temas. Lo hemos visto con el pazo de Meirás, apropiándose prácticamente de aquello que costó, digamos, una peseta. Pero es que pasa lo mismo en Sevilla, con bienes que fueron donados, y lo pongo entre comillas, por el pueblo, a los líderes liberadores. Es decir, es toda una falsedad sobre otra falsedad. Todavía, a día de hoy, la conversión de lo que se llama el dinero rojo de la peseta republicana a la peseta nacional, que todos hemos conocido y hemos, ya los jóvenes tan jóvenes no tanto, no la han conocido, pero nosotros sí, fue con base a secretos que a día de hoy están en algunos libros de investigación muy específica. Y que cuando nosotros abordamos ese tema, tuvimos que ir a buscar y ver los archivos que no nos dejaban hacer, por ejemplo, en el Banco de España, no nos dejaron entrar en esos archivos. O sea, no ya solo los militares, en el Banco de España, que es donde están todos esos datos, no nos dejaron y era para plantear una acción judicial que después lo planteamos y, por supuesto, perdimos. Está todavía en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en beneficio de las víctimas que habían conservado como oro en paño el dinero republicano que le habían legado su abuelo, su abuela, su padre. Lloraban con el tacto de esos billetes y no ya tanto por obtener un beneficio, sino la reparación. La reparación es que el concepto de reparación para los negacionistas, para quienes no quieren asumir esta histórica falencia o déficit con las víctimas, no quieren que esto se toque y dan por hecho que todo está bien. No, no está todo bien. Yo no digo que si ahora se hace una investigación en profundidad de la apropiación de bienes del latrocinio que durante muchos años se produjo con pseudonormas secretas o no secretas, pero impuestas, se vaya a desposer, pero que se dé una respuesta por el Estado. Y la respuesta no puede ser la negación. Yo no entiendo que un gobierno progresista como el gobierno que en este momento existe no haya abierto ya definitivamente los archivos a los que me refería. No, lo entiendo. Y me da igual que me lo explique mi colega, juez y actual ministra de Justicia, Margarita Robles, porque no existe ninguna razón ni histórica, ni jurídica, ni de seguridad nacional. Claro, la seguridad nacional tal como yo la entiendo y otros muchos, y muchas también, como al servicio de la sociedad y no para tapar aquello que consideran que no debe ser conocido. A mí me hace mucha gracia los administradores de la seguridad nacional. Bueno, si nos damos un salto en el Atlántico y nos vamos al actual todavía presidente Donald Trump, pues madre mía, vamos a agarrarnos secretos y seguridad nacional en sus manos. Bueno, yo creo que la seguridad nacional tiene que ser algo compartido, tiene que ser algo transparente, no tiene que ocultar, y mucho menos, después de tantísimos años, hechos que pueden contribuir a comprender. Porque lo peor que en todos los temas de memoria hay para las víctimas es que no comprenden, es que no entienden qué pasa. Y de ahí que no podamos avanzar, porque seguimos preguntando, ¿por qué no me dejan, como hasta hace muy poco, que se exumen los restos? Yo recuerdo un caso que llevamos de la familia Alcoriza, Pedro Alcoriza, en Valencia, que estuvieron siete años peleando, batallando con el ayuntamiento de Valencia del Partido Popular, porque decían que se necesitaba un proyecto arqueológico, porque de una envergadura le negaron la subvención, se la retiraron. Yo recuerdo estar allí ya demandando, porque jurídicamente la juez de instrucción nos lo negó, la audiencia nos lo negó, el ayuntamiento seguía negándolo, y estar reivindicando con Pedro con 94 años, desgraciadamente ya falleció, pero vio el resultado, que se desvanecía el día 15, 14, pero fue el 15 de abril, porque el hecho ocurrió el 16 de abril de 1947, 1947, cuando secuestran a su padre y lo ahorcan después, en el cuartel de la Guardia Civil, 1947, y se desvanece del golpe de calor. Y yo decía, ¿pero qué estamos haciendo aquí? ¿En qué mundo estamos viviendo? Aquí, 50 personas, en el cementerio civil de Valencia, en 2015, diciendo que hay que exhumar a alguien que fue asesinado. Bien, finalmente cambió el ayuntamiento con las elecciones correspondientes. ¿Sabéis cuánto se tardó en exhumar los restos de Teófilo Alcohólico? 24 años. La familia decía, está ahí, está ahí, está ahí, en un rectángulo, es ahí donde está, y efectivamente estaba allí, y luego, finalmente, la caja con los restos del padre y todos los hijos, entre los 84 y los 94 años, verlos con una cajita así de restos, llorando y todos llorando con ellos, es tremendo, es tremendo. Y a mí me vienen a decir que no estamos preparados para conocer los archivos secretos de la guerra civil, no da igual, si no, no voy a ir contra nadie. Las víctimas tienen derecho, y todos tienen este tipo de hechos. Pensemos, pensemos lo que pensemos, y estemos ideológicamente en un lugar o en otro, somos víctimas. Tenemos derecho a conocer, a saber la verdad, y por lo menos a que no se nos oculte. Bueno, así es. Sí, sí, como bien dices, y decías, la memoria no es excluyente que tenemos. Bueno, María Andrea Pérez Casas, que es argentina, te quería saludar y sobre todo, bueno, incidir en muchas de las cuestiones que habías planteado, que habías planteado de la transición, bueno, y de toda la reparación y la memoria argentina. Y Carlos Bueno Herrán te hace una pregunta concreta. Dice, ¿cree usted que alguna vez se ha realizado un proceso de transición en algún lugar del mundo con una memoria histórica y leyes de justicia reparadora, completas y verdaderas? Bueno, sí, yo creo que sí. Con limitaciones, ¿no? Por ejemplo, Rodrigo Lledó puede hablar de la propia memoria del pueblo chileno, de la dictadura de Pinochet, en la que yo, no en la dictadura, sino en la sanción a algunos responsables, participé como juez en la investigación del caso Pinochet y después como parte de la sociedad civil, apoyando iniciativas en Chile. Pero ahí se hizo una lectura importante, limitada en algunos casos, con muchas reticencias por parte de la justicia, pero con parte heroica también de esa justicia, hasta unos límites importantes. Y por parte de instituciones como la iglesia, como las iglesias evangélicas, la Micaría de la Solidaridad, otros organismos de derechos humanos han contribuido y a veces la memoria es imparable. Da igual que las instituciones se opongan y utilicen los secretos, al final se conoce, pero lo que ocurre es que el camino se convierte en absolutamente arduo. En Argentina es un ejemplo también impresionante. Hay que en la Escuela Mecánica de la Armada, queridas amigas y amigos, hoy sea el lugar de memoria, uno de los lugares de memoria principales de la Argentina. Allí donde se torturaba, allí donde se desaparecía, como se comprobó en los juicios de Madrid, en el juicio contra Estilindo, como puso de manifiesto la actual Fiscal General del Estado, entonces Fiscal de la Audiencia Nacional, en la acusación contra Estilindo, Dolores Delgado y todos los abogados acusadores. Y se reconocieron los vuelos de la muerte y las torturas sistemáticas. Yo he trabajado y yo estaba en un pequeño despacho dentro del Centro de Promoción de Derechos Humanos que tenía su sede allí, donde probablemente había sido un lugar de mando militar y donde se habían ordenado muertes. Pero ver que las víctimas y que la sociedad habían recuperado ese lugar para redefinirlo y no con el olvido, sino con la pedagogía, con la enseñanza, con la educación, sumando hacia futuro, bueno, pues yo creo que ese es un ejemplo. Hay también acciones como en Perú, que ha habido grandes esfuerzos, ha habido otros países que están teniendo dificultades aún, como Guatemala, como El Salvador, pero que hubo avanzando. Ha habido instituciones como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho mucho por esto. Ha habido países como Sudáfrica, que han avanzado. Cuando se dice que en Sudáfrica no hubo condenas, no es verdad, hubo condenas, pocas, pero hubo condenas muy señaladas. Hasta hace prácticamente dos años ha estado cumpliendo algún que otro responsable. Ha habido justicia restaurativa. Ha habido formas de justicia lo que ocurre en España. Es que no ha habido ninguna forma de reparación judicial. No la ha habido. Dos, tres jueces han atrevido y han sido obligados a cerrar las investigaciones. Sin uno, como yo decía antes, incluso sometido a proceso. A mí me suspendieron en el ejercicio profesional de la judicatura por dos años por investigar el franquismo. Y lo estoy por bien empleados. Jamás le reconoceré a la justicia española que ese era el camino adecuado. El de la negación y el de la desprotección de las víctimas. Porque si eso fuera así, el derecho no nos valdría para nada. Y el derecho es un instrumento de paz, de progreso, de democracia y de defensa del más vulnerable. De modo que sí ha habido ejemplos, pero nunca perfectos. Porque como decía antes, trayendo a presente el caso colombiano, hay veces en que eso es imposible. Y hay ejemplos de todo lo contrario, de la impunidad más rampante en muchos países, desgraciadamente. Y normalmente a esa actitud va asociado otro fenómeno muy importante, el de la corrupción. El de la corrupción del propio sistema en ese momento y el de la corrupción que conlleva el ocultamiento y el aprovechamiento. Y esos son factores que desde la acción democrática permanente y de reivindicación tenemos que poner sobre la mesa. Y insisto, no es reabrir heridas. No, solamente es verdad, justicia y reparación para que haya garantías de no repetición. Perfecto. Si quieres, vas a contestar una última pregunta y así avanzamos sobre todo en la presentación de esos proyectos concretos, precisamente que desde la Fundación y la Facultad, para recuperar esa memoria que deje de ser un concepto y que sean esos testimonios, muy bien que decir, del lenguaje que al final necesitamos también tener. Y es una pregunta que te planteaban precisamente sobre la memoria simbólica, que te planteaba Emanuel Jiménez Gea, que es sobre qué hacer con las estatuas. ¿Qué opinión tenías, por ejemplo, de retirar estatuas, por ejemplo, símbolos como lo de la batalla del Ebro en Tortosa? ¿Qué hacer también con esa memoria simbólica que en un momento dado a dejar la dictadura en el camino? Sí, la verdad que es un tema, yo sé que para muchos es complejo, peliagudo. Yo no soy mucho de imágenes, las imágenes las llevo en el corazón y procuro que estén reflejadas constantemente en mi memoria y ser acreedor de quienes lo dieron todo, en este caso, por un país mejor, por una acción democrática. Pero comprendo que tenemos que tener puntos de referencia. Hay puntos de referencia dolorosos y hay puntos de referencia de memoria positivos, que nos ayudan, que nos ayudan necesariamente. Los primeros son aquellos que, trascendiendo de lo que fue una confrontación civil o incivil, de una guerra, de un golpe de Estado, durante 40 o más de 40 años, mucho más de 40 años, incluso hasta el día de hoy, siguen subsistiendo. Yo que soy de la provincia de Jaén, de Torres, la Nacional 4, pues es mi camino habitual. Pasar por ahí y ver los llanos del caudillo todavía, como en los carteles de desviación de la carretera, de la autovía, pues me duele. Me duele porque, no porque esté un nombre, sino por lo que significa mantenerlo. Las actitudes de negación y de reivindicación en contra o en detrimento de las víctimas que eso supone. Eso es lo que me preocupa. Por tanto, cuando subsisten símbolos que reivindican la barbarie, yo no puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo. Oye, si existen, pues que estén quizás en un museo. Ha habido símbolos a lo largo de la historia que han representado las barbaries, disfrazados de conquistas, de civilización y demás. Es decir, por ejemplo, de la colonización o del descubrimiento, mal llamado descubrimiento de América. Es decir, que ya tendríamos que utilizar, hablando de lenguaje, de la memoria, cambiarlo. Es decir, no sé qué se descubrió. Desde luego, no creo que nosotros descubriéramos nada de América Latina o de América en general. Estaba allí desde hace mucho tiempo. La colonización, que es un término más adecuado, sí, pero no. Es decir, hay todavía ejemplos de esa barbarie. Lo primero que hay que hacer, y yo sé que esto es polémico y que incluso hubo hace unos años una polémica impresionante entre México, España y demás, es decir, bueno, tenemos que reconocer qué es y cuáles son el papel de los símbolos. Y yo digo, cualquier símbolo que represente actos de barbarie no puede ser exaltado ni exhibido. Esa es mi opinión. Ahora bien, que puede estar en un museo para que quien quiera libremente vaya. Bueno, yo tengo mi opinión. Yo no he pisado el Valle de los Caídos todavía. Lo dije, no volveré, no volveré, no pisaré jamás ese espacio hasta que sea un lugar de memoria, hasta que las víctimas hayan sido reparadas. Desde luego, contribuye que el día 24 de octubre de 2019, la exhumación liderada por la ministra de Justicia en ese momento tuviera lugar. Años antes, varios abogados y yo mismo planteamos la exhumación de Franco cuando estaba el Partido Popular en el gobierno. La respuesta, obviamente, como podéis imaginar, fue no. Y del Tribunal Supremo, no. Y del Tribunal Constitucional, no. Y también acudimos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, lo que son símbolos de reparación, el parque de la memoria, por ejemplo, en Buenos Aires, que como en Estados Unidos, esas paredes llenas de víctimas, de los nombres de las víctimas, pues a mí me parece que son reparadores, son lugares de recogimiento. Pasear por el campo de Mauthausen, o de Auschwitz, te trae a presente algo que ocurrió y que jamás debería ocurrir. Todos los actos de reparación simbólica que han sido reivindicar las figuras del exilio español, que habían estado olvidadas. Esa política de memoria que se ha llevado a cabo por el gobierno anterior, que surgió de la moción de censura, ha sido importante. La política de memoria llevada adelante por la anterior ministra de Justicia y por todo el gobierno. En realidad, dentro y fuera de España, en reivindicación del exilio español, que tan importante, tremendo, pero que a su vez tanto contribuyó, tanto en el resultado de la Segunda Guerra Mundial, como en el desarrollo de países, lo mejor de nuestra intelectualidad, lo echamos, lo echaron, hacia Latinoamérica. Y allí fueron recogidos con los brazos abiertos. Bueno, hay que reivindicar eso. Y si para esto hay que inaugurar una placa, lo que yo no puedo aceptar es que después, democráticamente, cuando llegue el momento, alguien se aproveche y destruya. Porque eso es corromper la misma. Pues sí, la verdad que, como bien dices, y además construir con esos testimonios que son el pasado y que no se nos pierdan, ¿no? Porque si estamos precisamente en estas jornadas del lenguaje de la memoria, es para que nuestros mayores, que han tenido esa vida y lamentablemente en muchos casos han sido protagonistas sin querer de muchas de ser barbaries y han tenido que sufrirlas en primera persona, o el día cotidiano también, el día de espectadores de esa vida que les tocó vivir, también puedan dejar testimonio y los más jóvenes, muchas de las personas que ahora están escuchando, incluso no solamente españoles, hay muchos alumnos alemanes de otros países, también en un momento dado puedan tener las herramientas para volver hacia ello, ¿no? Bueno, van surgiendo varias preguntas, pero ya te las mandaremos, Baltasar, para que puedas tener el chat y todo lo que ha ido surgiendo de tan interesante testimonio y como bien al principio compromiso, ¿no? Realmente como bien has titulado tu libro, el compromiso tiene que ser algo que tenemos que asimilar no solamente con gente como tú, sino que cada uno de nosotros tenemos que tener nuestro compromiso, ya sea el personal o el institucional en donde estemos trabajando, en donde estemos desarrollándonos como ciudadanos. Así que realmente muchísimas gracias y vamos a seguir con la Fundación, precisamente con la Fundación Internacional Baltasar Garzón, con su director, con Rodrigo Lledó, que nos va a presentar un proyecto que a mí me ha encantado, he podido disfrutarlo, que está en la red, Memorízate, y realmente es uno de esos proyectos que hacen que la Fundación no solamente deje constancia de esa lucha y de ese testimonio y de esa memoria en las acciones del presente, sino también haciendo un caudal y un material para poder tenerlo del pasado, poder rescatar todos esos testimonios del pasado. Y realmente, bueno, antes de dar la palabra a Rodrigo Lledó, pues me gustaría también un poco presentarle, además de director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón y licenciado en Derecho de la Universidad de Chile, es un abogado que ha estado muy vinculado también a todo ese proceso de la Comisión Nacional, bueno, formó parte de la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura, la Comisión Vale, precisamente de Chile. Por tanto, tiene también esa experiencia y ese compromiso y nos va a poder precisamente hablar de todo ello y además de presentar ese maravilloso proyecto Memorízate, que realmente es una de las grandes apuestas de la Fundación en esta memoria de nuestros mayores, en estos lenguajes de la memoria. Tiene la palabra, Rodrigo. Ahí. Bueno, muchísimas gracias, vicedecano. Si la tecnología me lo permite, yo quisiera compartir una muy pequeña presentación que he preparado y tiene que estar abierta esto, no sé si lo veis ahí. Por ahora no. No lo veo ahora. Ahí. A ver si con la paciencia de una pantalla, una ventana, una ventana. Ahí está. Bien, ahora sí, ¿no? No, todavía no. Ah, tengo que compartir. Ahí. Ahora, ahora está presentado. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, que no se me arranque esto. Bueno, mi nombre es Rodrigo Lledó, como ya ustedes saben, soy chileno y soy el director actualmente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón y como ustedes comprenderán, para mí es verdaderamente, como chileno, un privilegio estar trabajando junto con el que en su momento fue el juez que detuvo a Pinochet en Londres y que hizo que se abrieran en Chile los procesos en contra de Pinochet y en contra de todos los demás militares y agentes de inteligencia que participaron en una enorme cantidad de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, etc. Ese proceso de justicia transicional del cual hablaba Baltasar. Esta es una pequeña presentación introductoria a lo que quiero presentarle hoy día que es el proyecto Memorízate. Baltasar ya ha hablado un poco sobre la causa contra el franquismo. Es una causa que se intentó, han existido otras macro causas alrededor del mundo que veremos enseguida. Quizá un ejercicio que no está tan claro que no está por lo menos en el discurso público de lo que ha ocurrido aquí en España y que nosotros sí hemos hecho es dividir siempre estos periodos traumáticos que vive un país en ciertos periodos más acotados para poder comprender y entender mejor. En España lo que algunos autores han clasificado pero que digo no es el discurso público es precisamente que hubo una guerra que tiene todas sus consecuencias una guerra civil interna con un golpe de estado fallido etcétera hay distintas lecturas pero ese es un escenario concreto un escenario diferente es el de la post-guerra cuando ya ha acabado la guerra cuando se inicia la segunda guerra mundial cuando hay represaliados que ya no estaban en guerra cuando ya no hay resistencia cuando hay un proceso quizá de humillación de las víctimas etcétera y acabada la segunda guerra mundial hasta los años 50 más o menos depende el autor pues viene un proceso de dictadura una dictadura tradicional como la que ocurre en Chile en Argentina y en tantos otros países del mundo que dura un poquito menos de 40 años y luego un proceso de transición respecto al cual también hay distintas lecturas hay un relato público de una transición pacífica muy generosa de pactar una constitución etcétera pero también están actos sangrientos actos violentos como por ejemplo los asesinatos de Atocha eso como más o menos para comprender todo este gran periodo que muchas veces cuando se habla del pasado se habla de la guerra civil y en realidad son distintas acciones diferentes decía que han existido otras macrocausas ejemplos de macrocausas el juicio de las juntas en Argentina ya se ha referido a Baltasar Garzón en la imagen que tienen ustedes a su izquierda el caso Pinochet en España y en Chile que es el que tienen abajo ahí está el dictador junto a su mujer y a Margaret Thatcher que políticamente le prestó apoyo en el Reino Unido y a su izquierda está el juicio de Nuremberg del cual se acaban de cumplir 75 años y que se ha celebrado hace unos pocos días atrás en la mítica sala 600 del Tribunal de Justicia de Nuremberg un conversatorio con distintos actores sobre la trascendencia y lo que esto significa para la humanidad el antes y el después pues bien la verdad es un derecho existe el derecho a la verdad a pesar de que no es tan tan conocido no todo el mundo lo sabe pero sí existe un derecho a la verdad no está en la Declaración Universal de Derechos Humanos no está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pero sí existe y está derivado de distintas jurisprudencias de distintos tribunales internacionales de derechos humanos de distintos informes de relatores especiales grupos de trabajo etc. se ha configurado de esta manera lo que se llama el derecho a la verdad el derecho a las víctimas a conocer lo que sucedió independientemente del tiempo que haya transcurrido existe también en ese sentido el derecho a una sepultura digna aquí tienen una imagen que es más o menos conocida ya no recuerdo el nombre pero si ustedes lo recuerdan me lo dicen el apellido es Mendieta ella esta mujer tuvo que reclamar ante la justicia argentina para la exhumación de sus padres y finalmente después de mucho lo consigue y lo consigue poco antes de ella de ella fallecer pues bien otro concepto que es importante sentar es el concepto de justicia transicional los países que han vivido situaciones traumáticas como una guerra como ocurrió aquí o una dictadura en fin pasan por un proceso que se llama justicia transicional que ocurre que los tribunales de justicia como lo había dicho Baltasar muchas veces no pueden dar abasto para todo lo que ha ocurrido y tampoco tendría sentido eso podría paralizar una sociedad o incluso dividirla más entonces tiene que existir justicia respecto de ciertos casos respecto de quienes tienen la responsabilidad de mando principal pero también tiene que existir verdad y no solamente la verdad judicial y por eso existen entonces se crean estas comisiones de verdad que es un grupo de expertos con gente validada ética y moralmente transversalmente políticamente de manera transversal digo no y que entonces ellos reciben testimonios de las víctimas para poder con esos testimonios construir un relato de lo que ocurrió pero no solamente eso sino también sugerir medidas de reparación concretas y sobre todo medidas de no repetición pues bien todos estos eventos traumáticos como una guerra civil o una dictadura violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos provocan un daño o un trauma que es transgeneracional esto hay que tenerlo súper claro no solamente la víctima es aquel que fue fusilado y enterrado anónimamente en una fosa clandestina sino que también son víctimas su mujer y sus hijos y esos hijos al haber crecido con un padre ausente pues llevan en sí mismos también un dolor y un trauma que los hace que ellos cuando sean padres también tengan ciertas dificultades y esos nietos también tienen esas dificultades y eso va traspasando de generación en generación aquí a la mano derecha si lo pueden ver está la imagen de un árbol un árbol con un nudo mi padre era madrero y por eso esta imagen para mí es muy familiar si se fijan el ejemplo el icono que quiero traerles aquí es precisamente el del evento traumático que es ese nudo allí hay un evento traumático y las generaciones pueden ser cada una de las vetas que van orillando ese evento traumático y se fijan se pueden fijar como por supuesto está el trauma las primeras vetas están muy afectadas porque giran en torno a ese gran nudo la siguiente es un poco menos y la siguiente es un poco menos hasta que ya las que están más lejanas esas ya prácticamente no se ven afectadas pero son varias varias vetas las que se ven afectadas por este nudo esta imagen es la que de alguna manera con la que yo me gusta representar este daño o trauma transgeneracional que pasa de una generación a otra y que poco a poco se va se va morigerando pues bien que es lo que yo como extranjero lo digo muy responsablemente al estar ya residiendo aquí varios años pues que se ve aquí se ve una ausencia de una reconciliación y esa esa falta de reconciliación se ve en el presente sus efectos se prolongan en el presente hay una fractura un amigo mío decía que es español decía mira tú tú hablas un poco con la gente rascas un poco y te vas a dar cuenta de quién es de un bando o quién es de otro y eso se ve todavía este concepto por ejemplo que produce efectos en el presente lo podemos ver entre otras cosas en la pandemia como entre unos y otros hay prácticamente una guerra en el discurso político no es solamente un adversario no hay un pacto de estado por la reconstrucción independientemente de quien gobierne de que te guste más uno o el otro o que votes a un partido o al otro o a un grupo de partidos hoy día el abanico está más abierto pero todavía se ve eso de negarle la sal y el agua al adversario político aún así estemos en pandemia aún así estén muriendo 300 400 hasta 950 personas diariamente en este país pues no se ve salvo en momentos muy concretos de esta renovación del estado de alarma por ejemplo y solamente fue muy acotado creo que dos veces pero el resto ha sido como si la guerra se mantuviera como si no hubiese un ejercicio de reencuentro como si no fuera un adversario un legítimo otro con el cual se puede pactar y no pasa nada y eso es parte de la herencia perdónenme que lo diga así abiertamente pero es por lo menos mi reflexión como 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 extranjero y al ver esto que ha ocurrido acá bueno ahora voy a entrar a memorízate el origen del proyecto memorízate parte con un objetivo inicial muy concreto que es recuperar la información precisamente en la causa que Baltasar Garzón llevó adelante sobre el franquismo allí se llegó a reunir mucha documentación mucha información un catastro completo de víctimas cerca de 140.000 víctimas fosas también cerca de 30.000 casos de los llamados de desrobado que eso técnicamente es desaparición forzada infantil y esa información al cerrarse la causa y al ser suspendido Baltasar y luego sancionado con la inhabilitación pues esa información quedó ahí enclaustrada entonces el proyecto memorízate pretende primero recuperar esa información porque esa información no fue solamente construida por Baltasar sino que también por las asociaciones de víctimas que fueron adjuntando a esa causa información tras información entonces bueno el proyecto se nutre primero de una serie de datos de nombres de víctimas luego cuando este proyecto es recogido por María Garzón la anterior directora de la fundación le da un toque diferente ella es publicista y por tanto le da un carácter audiovisual para que esto sea visible y para que esto también sea poder difundirlo digamos entre los jóvenes y que los jóvenes sepan que ocurrió y que sean los propios jóvenes los que de alguna manera memorizan a sus abuelos los que de alguna manera recuperan esta memoria o la dejan ahí para que otras personas puedan conocerla y hagan lo mismo y no se pierdan alguien lo mencionó creo que fue el decano que señalaba que bueno que las personas están falleciendo y que ha pasado mucho tiempo por tanto por mucho que parezca esto algo muy del pasado es una tarea urgente hoy día de no perder esos relatos y esos testimonios pues bien ¿qué es Memorízate? Memorízate por una parte es una página web pero también es una base de datos que va recuperando todos estos datos que los propios ciudadanos ingresan y también es un proyecto que pretende ser audiovisual para que esto se conozca se difunda y las nuevas generaciones también sepan lo que ocurrió en este país y puedan también recuperar sus propias historias familiares y vertirlas en esa en esa plataforma cuando me ha correspondido hacerme dirigir digamos la fundación y hacerme cargo del proyecto pues yo lo que he intentado hacer es simplemente desde mi experiencia ya se mencionó que yo trabajé en una de las comisiones de la verdad que han existido en Chile es incorporar el relato el relato y ahí engancho muy bien con esta facultad ¿no? de filología y con José Lázaro Rodrigo Mateo profesor de filología y que su línea de investigación siempre va por los textos pero también por la tecnología ¿no? está el relato son historias aquí yo quiero hablar también de la historia versus las historias no se trata de suplantar lo que han hecho los historiadores eso tiene su propio recorrido estos son historias historias concretas de víctimas el solo hecho de que una víctima cuente lo que le ocurrió ante una comisión de la verdad y en este caso que lo pueda volcar ante una plataforma como esta eso ya en sí mismo es reparador se trata de una suerte memoriza hasta el final lo hemos convertido en una suerte de comisión de la verdad virtual Baltasar ha hablado también de un anteproyecto de memoria democrática este anteproyecto no contempla en propiedad una comisión de la verdad esa es una de las observaciones que nosotros le estamos haciendo a este a este proyecto y bueno de manera que se mantiene todavía vigente y necesario este proyecto memorízate pues sin más quiero ahora presentarle un poco la herramienta la herramienta informática no sé si hasta aquí se me ha podido seguir bien se me ha podido entender y bueno se ha visto todo adecuadamente entonces vamos ahora voy a compartir otra forma que es la compartir ventana que es memorízate no me va a resultar así tengo que abrirla primero perdónenme yo tengo cierta edad y ya esto no se me da tan bien la tecnología yo me he subido al carro la tecnología con dificultad pero pero bueno me demoraré unos segunditos ahora ahora sí aquí la tengo config presentación memorízate ah no porque tengo la tengo abierta vale entonces no puedo hacerlo así tengo que hacerlo de esta otra manera ahora sí entonces aquí acá ahora sí ahora sí yo creo que lo que lo están viendo ¿no? ¿y si hay que compartir? todavía no lo han dado a compartir me parece ahora ya ahora ahora sí ahora está intentando presentar vamos a ver si yo veo solamente ahora ya perfecto ¿se ve? sí, sí, sí perfecto bien puede navegar entonces sí ahora se ve ¿no? y si bajo y subo sí, sí, sí ahora pone huellas ¿verdad? huellas efectivamente sí, sí vale muy bien pues bueno lo primero es la dirección para que la recuerden es memorízate.org ¿sí? esta es esta es la como les digo es una página web pero también es una base de datos detrás de esto hay una base de datos ¿no? primero aquí si quieres saber más del proyecto aquí hay un pequeño vídeo de presentación de de Baltasar Garzón luego tenemos también aquí las huellas que es la parte quizá más más importante que la voy a dejar para para el final aquí está la explicación del del proyecto hay una hoja de ruta la hoja de ruta son un poco de noticias un poco de experiencias es un blog en el cual podemos ir colocando lo que queramos aquí hay un proyecto súper interesante sobre René Lafont René Lafont es una corresponsal de guerra mujer que fue fusilada en el año 36 cuyos restos han aparecido recientemente en el cementerio de la salud de Córdoba y estamos trabajando en la identificación de sus restos que hemos encontrado sus padres en Bayona en Francia y bueno estamos esperando que pueda ser finalmente identificada y repatriada es un caso muy interesante es una mujer feminista del año 36 etcétera bueno aquí encontrarán cosas interesantes pero lo lo más importante bueno acá están los créditos de quienes son parte del proyecto está la fundación este proyecto ha sido financiado también por la Puffing Foundation en fin a Jefitel a MES de la Asociación de Memoria Democrática Fundación Cultura de Paz y MADES que es una empresa de comunicación que es la que nos ayuda a realizar esto Maloca Media también en fin y el Teatro Fronterizo Nuevo Teatro Fronterizo pues vamos a las huellas que es lo que nos convoca aquí lo primero que te invita a hacer la página web es buscar si es que existe información porque como esto se nutrió de bases de datos de distintos organismos es posible que la historia de la persona que tú quieras memorizar ya esté incorporada si es así entonces hay que poner el nombre y nos arrojará y nos dirá qué es lo que hay y luego eso se puede completar esto funciona como una suerte de wiki wiki comisión de la verdad es decir tú tienes una historia tienes información de tus padres de un amigo de alguien que quieras memorizar pues lo puedes hacer igual que en Wikipedia hay también un proceso de validación por parte de la fundación para evitar que alguien ponga cualquier cualquier cosa entonces pero si la información es seria y aparece mínimamente respaldada pues esto se va se va a subir y quedará ahí para que cualquiera pueda completar esta información entonces buscamos primero a la persona si es que está si es que está incorporada y luego si no está la posibilidad entonces de una nueva huella entonces yo voy a buscar a una persona que yo sí sé que está que es Luis Pérez Pérez Lara y vamos a buscar no entonces si le pongo Luis Pérez yo lo hice allá anoche esto y me dio resultado debería debería darme resultado bueno aquí me va a arrojar que hay varios Luis Pérez vaya que pasa ¿por qué no me deja ahora? estas cosas me pasan a mí lo siento no será por el acento a lo mejor que tiene que ir con mayúscula o tiene que ir no abajo me arroja me arroja información bueno a ver lo pondremos bueno aquí me aparecen varios precisamente Luis Pérez Lara este es el que quiero él Luis Pérez Lara es el presidente de la asociación de ex presos políticos y aquí está su historia ¿no? él es de San Sebastián de los Reyes él tenía en este grupo de oficio ¿no? y aquí está la información por donde él pasó estuvo él sufrió torturas y estuvo preso en Madrid en Jaén en Soria y en Segovia aquí en información está su historia esta es la parte que me interesa a mí y que donde seguramente nos podemos encontrar con las clases de filología del profesor José Rodrigo aquí hay un relato este relato él cuenta de manera libre qué es lo que le ocurrió qué le pasó qué es lo que él quiere que las nuevas generaciones sepan cuál es su testimonio para que no se pierda ¿sí? este es el relato bueno aquí está una suerte de clasificación de hechos represivos documentos él en este momento no adjuntó pero aquí se pueden adjuntar una serie de documentos y también se pueden aquí adjuntar otros testimonios de otro tipo ¿sí? pues bien ese es el resultado entonces yo voy a suponer ahora que voy a memorizar a alguien y que no va a aparecer yo soy chileno por tanto no debería aparecer aquí ¿no? entonces me pongo yo mismo y pues precisamente me dice aquí que no estoy entonces yo estoy haciendo el ejercicio ahora pongo que no sé mi padre fue víctima ¿no? mi padre fue víctima y mi padre se llamaba Haroldo y su apellido era Yedó chileno pero el apellido creo que es valenciano pues bien entonces acá me va a pedir el sexo mi padre es sexo masculino profesión o oficio aquí hay una serie de profesiones y oficios una es bastante largo bastante extenso pero aquí se pueden entretener digamos buscando todos los oficios de la época ¿no? fíjese botero bombero bracero broncista etcétera etcétera hay una serie de oficios de la época si no si no les les aparece ninguno pues nada le ponen simplemente le dan a a otros en la página correspondiente pues vamos a poner aquí contratista lugar de residencia pues supongamos que aquí también hay un montón de localidades pero podemos poner cualquiera ¿no? pongamos esta fuera de España hagamos cuenta de que no porque también se podría memorizar desde el extranjero a víctimas del exilio y tal pues bien ahora me pide para poder validar esta información me pide mi mi identificación entonces mi nombre es Rodrigo pues mi apellido es Lledo aquí si es obligatorio el segundo segundo apellido parentesco de la persona pues es mi padre ¿no? el email pues ahí está acepto bien y me pregunta aquí antes de enviar si hay más datos que agregar yo le voy a poner que sí ¿por qué no me deja ahora? campos obligatorios he llenado todos los campos obligatorios ah me falta el segundo apellido de mi padre bien entonces le pongo que sí que hay más datos que yo quiero agregar y entonces aquí me va a ofrecer la posibilidad de detallar información eso aquí aquí está el relato aquí está el relato entonces que yo puedo hacer la idea sería entonces que cualquiera que se interese puede entonces memorizar a su padre y yo veo la imagen o a su abuelo sentado a una persona joven con el abuelo diciéndole bueno ¿qué ocurrió? ¿qué ocurrió con tu padre? o ¿qué ocurrió contigo mismo durante la dictadura? etcétera y ahí vamos llenando y escribiendo ¿no? y aquí está la posibilidad de subir información aquí se pueden subir fotografías de la época certificado donde consta la autenticidad de lo que estamos diciendo algún audio también a lo mejor no hace falta escribir un relato tan extenso y a lo mejor sí es interesante grabar ¿no? con el teléfono grabar al abuelo al padre ¿sí? a la madre un vídeo también podemos hacer un vídeo ahora con el teléfono y subir aquí y compartir entonces la la historia luego entonces aceptamos los términos y condiciones ¿qué son estos términos y condiciones? básicamente lo que vienen a decirnos es que esto esto será se entrega esta información libre voluntariamente gratuita y que esto en el fondo va a quedar aquí grabado archivado pero también se podrá hacer uso de esta información en redes sociales o en alguna otra plataforma se podrá difundir solamente con los objetivos del proyecto ¿sí? no con ninguna otra finalidad entonces apretamos enviar y luego ya nos dice que sí no he aceptado aquí los términos y condiciones bueno en fin al lugar de los hechos tengo que rellenar un poco más perdonen me salté un paso y aquí fecha pues 0101 227 perdonen vale nada más y me dejará enviar bueno no lo he hecho bien hay que rellenar los datos como se dice acá pero bueno esa es un poco la plataforma y esa es entonces la idea se ha entendido se ha escuchado se ha podido ¿sí? eso es entonces bueno se rellenan los datos y yo no lo he hecho bien porque yo soy maniado con estas cosas pero con calma y paciencia se rellena todo y se envía pues eso es de parte nuestra es un proyecto muy bonito que tiene algunos puntos de conexión con el trabajo que se desarrolla en una facultad como la de filología donde se trabaja con textos con el lenguaje transgeneracional y pues nada sin más esa es mi presentación muy agradecido a la universidad por la oportunidad y por el interés de conocer esta herramienta y eso es todo de mi parte espero haberme ajustado a los tiempos que están bastante acotados ahora sí que no me dejaba no me dejaba desbloquear no muchas gracias Rodrigo la verdad que es un un proyecto además no solamente interesante sino algo que creo que también nos ha dicho Baltasar y es en el espíritu de la fundación que todos tenemos que dar un paso adelante es decir que estamos en una sociedad en donde tenemos que dejar de en un momento dado pensar siempre que son nosotros los que tienen que hacer el trabajo sino que realmente nosotros también tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo para recuperar esa memoria y esos recuerdos y esos testimonios que son tan interesantes y necesarios que en un momento dado podamos podamos tener así que yo animo a todo el mundo a participar y también a buscar porque creo que es importante el proyecto no solamente de incorporar más material sino de en un momento dado poder leer esos testimonios y esos relatos yo reconozco que estuve ayer digamos moviéndome por un poco por el proyecto y realmente se me saltan las lágrimas continuamente porque realmente te das cuenta de cuánto dolor pero cuánta necesidad como muy bien decía Baltasar de sentirte en un momento dado escuchado y eso me parece que también el proyecto lo cumple como cumple como tú muy bien sabes con tu experiencia personal esas comisiones de la verdad que al final lo importante es que te hayan dejado contar tu relato que te hayan dejado eso que formaba parte exclusivamente de tu vida ahora forma parte ya también de una comunidad así que realmente un proyecto maravilloso y bueno y con eso pasamos a nuestro proyecto al de la Complutense al que ya también el profesor José Rodrigo lleva años trabajando con sus alumnos en esas prácticas y en esas clases bueno él es profesor de la de la de la facultad de filología del departamento de lingüística general y además es uno de los grandes expertos mundiales sobre bases de datos y sobre lo que es la lingüística computacional y además no solamente eso sino que es el director del archivo de la palabra en la facultad de filología con lo que es la persona más adecuada precisamente para convertir esto que son también la necesidad de nuestros estudiantes de conocer el pasado pero también conocerlo a partir del testimonio de sus parientes bueno de sus abuelos de sus padres de su familia del entronque también personal que uno pueda tener así que gracias además por organizar este acto porque bueno en el fondo yo solamente soy el que lo manejo ahora por la aplicación pero realmente es un acto que se ha hecho desde el departamento de bueno y desde la sección de lingüística general de la universidad y de la facultad de filología en coordinación con la fundación internacional Baltasar Garzón y gracias por estar siempre ahí Pepe trabajando y haciendo que la memoria y la universidad sea también este espacio de diálogo tan necesario así que tienes la palabra bueno pues en primer lugar agradecer no solo a nuestro vicedecano que ha dado un impulso a lo que son las actividades culturales en esta facultad y no es por echarnos mutuos elogios sino que es la constatación que nos dan pues la cantidad de personas y de actividades que están teniendo lugar en nuestra facultad después de hablar de haber escuchado a Baltasar y a Rodrigo nosotros pues en realidad poco tendríamos que decir más que recoger de sus palabras esa noción de granito de arena hace unos años hubo un acto en la facultad conmemorando a Pablo Neruda y en esa ocasión tuve ocasión por la intercesión de también una persona que estaba hasta siempre contra nosotros el director de nuestro departamento Javier Hernández de Lina pues tuve ocasión de hablar con Baltasar y decirle que nosotros modestamente desde el año 2010 teníamos una iniciativa que llamábamos quizás pomposamente Corpus Complutense En esa iniciativa había dos grandes líneas por una parte lo que sufren los alumnos que pasan por mis manos y por las manos de otros colegas como Bautista Miguel Rosa en fin por no olvidar no comentaría más pero casi todos los profesores de lingüística que trabajan con la asignatura básica de introducción a la lingüística en los diferentes grados que consisten en que los alumnos se graben entre ellos para de alguna manera tener una mínima noción de cuál es el objeto de estudio de un cirólogo y de un lingüista más particularmente que es la lengua y ahí hay muchos niveles ¿no es cierto chicos? esa parte más formal desde el tradicional significante a esa forma sonora la primera reacción es que mal hablamos pues no hablamos así y después a lo que contamos con esa forma y entonces con ocasión de la jornada de Pablo Neruda pues empecé a ver lo que estábamos haciendo porque la otra línea es que los alumnos graban a sus abuelos la idea desde la facultad de filología desde nuestras clases era que vieran dos registros él habla digamos pues del 2010 ese corte sincrónico y compararlo con la manera de hablar aun siendo español aun siendo castellano de personas mayores como si queremos nos entendemos y si queremos pues hasta podemos no entendernos ¿no? bueno y en la parte historia pues empezamos a descubrir que entre nuestros alumnos no solo españoles sino de varias partes de Europa pues empezamos a tener historias realmente interesantes hay abuelos vuestros que nos han dejado testimonios de la guerra de los Balcanes de actos de represión en la Alemania de la posguerra en muchos países entonces cuando uno se encuentra frente a esa realidad pues es difícil quedarse impábil hay que hacer algo ¿no? bueno pues entonces estaba claro rápidamente nos pusimos en contacto y nos dijimos de alguna manera estamos haciendo lo mismo aunque por caminos bien diferentes ¿por qué no por qué no aunar? nosotros tenemos como facultad la obligación de educar a nuestros alumnos como ciudadanos y parte de esa educación de esa formación de personas pues pasa por la fortalecer mantener viva esa llama de la historia no queremos meternos en trabajos de la facultad de historia pero de alguna manera todo el trabajo histórico sabéis que la distinción entre la prehistoria y la historia es la el manejo de la lengua ¿no es cierto? bueno entonces simplemente voy porque ya va siendo un poco tarde y quiero ser breve voy a presentaros un poquito aquí voy a presentaros un par de de cosas creo que veis esto es el archivo de la palabra con el archivo de la palabra queremos dar cuenta de las grabaciones y los testimonios que pasan tanto a texto como a audio de las personalidades que van pasando por nuestra por nuestra facultad ahí veis todas estas grabaciones que ha colgado directamente nuestro vicedecano y veis pues como hay gran cantidad de actividades muy interesantes estas actividades quizás podáis pensar que son bueno pues de los grandes ¿no? de efectivamente por una forma José no tenemos compartido el ah perdona claro que no lo había compartido no en casa de Herrero ahora sí ¿no? no todavía no no vemos ahora ahora ya empiezo ahora veis eso es decía que estas grabaciones del archivo de la palabra me dirijo fundamentalmente a nuestros alumnos pues igual podéis pensar que son de los grandes ¿no? ahí vemos los premios Cervantes pasan por nuestra facultad fijaros Clara y Janés el inolvidable encuentro con comida vital etcétera etcétera sí pero no solo eso ¿eh? nosotros también hacemos trabajos como lo que vais a ver aquí esto es el resultado del trabajo de una compañera vuestra alemana que nos cuenta la historia de sus abuelos en la en la guerra mundial y con todo esto veis lo que hay es un trabajo más filológico de identificación de los personajes ver cómo se interrumpen cosas más más nuestras ¿no? más de de nuestros trabajos de filólogos o de lingüistas bueno pero con todo eso aquí tenéis otro otro ejemplo con todo eso lo que tenemos son testimonios en los que además de estudiar los niveles de estudio del lenguaje los solapamientos el cómo marcar los textos etcétera que se trabajan las diferentes asignaturas lingüística de corpus etcétera etcétera bueno pues también hay una historia entonces qué hacer con esta historia bueno pues ahí es donde empezamos a tener por una parte la necesidad de mantenerlo veis aquí hay una relación de alguien que sufre esta es un abuelo polaco que está en la en los momentos en los que se produce la la toma de Madrid bueno pues esto es la intrahistoria esa que decía fijaros la callalenza etcétera la intrahistoria es a la que se refería un amuno esa historia que hacemos todos y cada uno hoy en día porque al fin y al cabo esto que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus no deja de ser otro de esos llamados momentos históricos que recordaremos espero que bien dentro de unos cuantos años sino que es la historia la misma intrahistoria de vuestros abuelos de vuestras personas mayores que aparte de constituir un pues un documento emotivo para cada uno de vosotros hay que decir que una de las cosas más satisfactorias de estos proyectos es que estoy recibiendo continuamente poco a poco pero continuamente mensajes de antiguos alumnos agradeciendo que hayamos hecho esto porque efectivamente pues estas personas ya no están y lo que les queda pues es esa grabación que algún profesor un poco pesado pues nos dijo tenéis que hacer esto para una serie de cosas entonces eso está bien es un documento histórico un documento privado un documento emotivo quiero decir pero al mismo tiempo es un testimonio de nuestra historia de nuestra gran historia con el mismo valor que el de los grandes con el mismo valor de Ida Vitale con el mismo valor que el de cada una de las personas que cada uno desde su punto de vista puede considerar más importante si es que eso tiene tiene alguna razón bueno y con eso pues lo que estamos haciendo es algo parecido a lo que tenéis aquí nosotros no somos los únicos en trabajar en corpus tenemos fundamentalmente el archivo de la palabra con con el vicedecano de cultura que me honro en colaborar tenemos los corpus de habla juvenil que es el resultado de todos estos trabajos que estáis haciendo y que han dado ya base al trabajo en grandes equipos ha sido la base de un de la creación de un equipo de investigación lingüística discurso y corpus aplicaciones tecnológicas y didácticas que dirige nuestra compañera Raquel Hidalgo y en la que en el que se encuentra pues mi compañero Bautista Arcajada que es el que ha ido haciendo el transcriptor diversas herramientas para trabajar con estos materiales y actualmente pues estamos embarcados en proyectos muy bonitos con el grupo de análisis seguridad y sistemas en el que bajo la dirección de Luis Javier García Villalba que es uno de esos informáticos de los buenos como decimos filólogos que sabe escucharnos que no nos mira por encima del hombre con quien podemos tener un diálogo de tú a tú bueno pues ya lleva varios años colaborando con nuestra facultad y con quien estamos pues intentando buscar algún medio de automatismo pero controlado en ese pasaje del audio al texto más directo y poder manejar una gran cantidad de información bueno pues con esto yo creo que ya voy diciendo fijaros tenemos pues desde el 2011 estamos confeccionando carpetitas con las grabaciones y fichas y transcripciones de cada uno de vosotros por tanto la idea para ir finalizando es que no tengáis simplemente como imagen lo que nos han dicho dejo de compartir creo que ya vemos todos pues que esto es de la guerra esto es de aquello no es otra otra idea otra reflexión que quería compartir con vosotros en algunas clases al acabar cuando hablamos y demás sale coincide con que sale alguna película alguna película de los judíos y suele haber algún comentario de esos de otra vez otra película del exterminio de los judíos etcétera yo confieso que antes decía pues sí es cierto que cada dos o tres años hay una película pues algunas son maravillosas otras su que rollo pero ahora considero que son necesarias es necesario cada cierto tiempo mantener esa llama que da voz a las víctimas que han ido con su esfuerzo forjando la realidad que tenemos ahora si nosotros ahora vivimos en unas condiciones que por obvias a veces pues casi casi hasta podemos despreciar nadie se plantea que no tenga una casa los que me estáis oyendo aquí o que no tenga un plato de comida o que no tenga unas condiciones dignas bueno pues esto si es así es porque los que venían antes de nosotros han hecho un trabajo muy ingrato a veces y nosotros somos el resultado de todo eso y ¿qué es lo que podemos hacer? bueno pues retomando los lenguajes pues sabéis que hay lenguajes que hay lenguas y que hay maneras de hablar en cada generación entonces igual hay que buscar nuevos canales de comunicación de transferencia de información de generación y generación eso de que si no aprendemos repetimos nos caemos en la misma piedra puede ser bueno pues igual hay que ver si vosotros sois capaces de transmitir estas ideas mediante redes sociales mediante otros nuevos mecanismos de transferencia de información que quizás a las personas de más edad nos empiezan a quedar un poco lejanas por mucho que nos guste la tecnología y por mucho que nos guste estar a la última de todo y por mi parte yo casi no quiero aburrir más a los compañeros a los alumnos creo que ha sido una experiencia muy bonita y si más te dejo la palabra José Manuel muchas gracias no no muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias a los estudiantes la verdad que que esto también es lo que hace que la universidad tenga un sentido que es precisamente ese sentido en donde el estudiante no solamente aprende sino que está bueno formando parte de la institución ¿no? estos estos como muy bien decías archivos personales terminan siendo y van a terminar siendo archivos institucionales o sea algo que forma parte no solamente de la difusión sino también luego de la de la investigación ¿no? y algo que también yo quería destacar y de todo lo que esta mañana hemos oído ¿no? porque la verdad que creo que hemos tenido una mañana muy muy completa en el sentido de haber tenido la posibilidad de un de esa visión en primera persona que precisamente nos puede dar Baltasar Garzón de todo ese proceso y que viene complementada con lo que nos ha ido contando Rodrigo Lledó también esa esa digamos necesidad de rescatar la cotidianidad ¿no? es decir es verdad que lógicamente determinadas personas son faros guías con su obra con su planteamiento de vida con su con su oficio pero realmente también poder rescatar el día a día de esas personas anónimas que han estado día a día construyendo nuestra sociedad nuestro país el lugar en donde sea en donde en un momento dado han hecho un esfuerzo enorme para que los demás tengamos las oportunidades que ellos no pudieron tener pero que su ideal no era ellos tenerlas sino precisamente el rescatar para el futuro me parece que es muy buen ejemplo para las jóvenes generaciones ¿no? y yo a todos los alumnos además de seguir trabajando en la universidad digamos en estas clases y grabando y transcribiendo y trabajando en este corpus de la palabra os animo muchísimo a meteros en memorízate a meteros en proyectos para oír en primera persona lo que ha pasado en el pasado es decir yo creo que también como sociedad y este tipo de proyectos son tan importantes porque nos rescatan la primera persona nadie nos tiene que contar qué es lo que pasó nadie nos tiene que decir si realmente es importante o no cualquier acto sino que nosotros podamos escuchar pues a esos testimonios esos relatos que lógicamente son los relatos personales pero que nos plantea un diálogo con el pasado que realmente lo tenemos que hacer cada uno de nosotros y yo creo que eso sobre todo los más jóvenes cuando nos planteamos qué enseñar y se planteaba en el chat que lamentablemente siento que no todas las preguntas se las hemos podido hacer a Baltasar Garzón porque si no no hubiéramos podido seguir adelante y presentando creo que estos dos proyectos tan importantes pero se planteaba en un momento dado qué se enseña en las aulas sobre la guerra civil ¿no? Bueno pues yo creo que más que a lo mejor plantearnos qué se tiene que enseñar nosotros ya como ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo de escuchar de escuchar estos relatos de escuchar a estas personas pero de escuchar a nuestros abuelos de preguntarles de no pensar que esas batallitas entre comillas que nos cuentan es algo que queda fuera de nuestro ámbito sino que forma parte esencial también de nosotros como parte de la sociedad como ciudadanos y yo creo que en ese sentido a lo largo de la charla de Baltasar Garzón nos estaba también desafiando o por lo menos planteándonos el desafío a todos de que tenemos que recuperar el poder del ciudadano o sea hemos de poner al político en su lugar que es el que tiene que gestionar precisamente el deseo del ciudadano por saber la verdad por tener justicia por tener derechos por conocer qué es lo que está sucediendo y yo creo que cada uno de nosotros ese es el gran desafío que tenemos que asumir no pensar que los demás tengan que venir a resolvernos los problemas sino que hacemos nosotros mismos para resolverlos y entre otras cosas para recordar qué es lo que pasa en nuestra familia qué es lo que ha pasado en nuestro ámbito en nuestro pueblo en ese ámbito que las historias que uno le han contado que además las podamos compartir así que la verdad que Rodrigo muchísimas gracias además ya sabes la fundación tiene en la facultad en la facultad de filología y además en proyectos como los de los de José Rodrigo hermanos para seguir avanzando en el camino y bueno pues a todos los alumnos y también a los profesores que en el nombre de José Rodrigo pero en todos los demás la labor enorme que están haciendo precisamente para estrechar esos puentes entre universidad y sociedad que también es uno de nuestros grandes desafíos como universidad también los tenemos y bueno pues como también hay que tener en cuenta en ese puente de sociedad y en un momento dado en sociedad y universidad pues recordar que la fundación participa activamente en nuestras actividades y en las clases y en la docencia precisamente que se está llevando a cabo y que este acto que este año lamentablemente hemos tenido que hacer virtual el año que viene lo haremos de manera presencial y seguiremos estableciendo precisamente estas memorias este lenguaje de la memoria en donde nosotros tenemos la capacidad de dilucidar y de dejar constancia de este pasado pero también necesitamos de instituciones como la Fundación Internacional Baltasar Garzón para precisamente conseguir ese material y seguir teniendo esas capacidades también de llegar a la sociedad así que realmente ha sido una mañana creo maravillosa en el sentido de que el puente está hecho repetiremos todos los años una o dos veces yo ya me lanzo como soy un poco optimista pero bueno por lo menos una vez al año estaremos reunidos y espero que ya en nuestro salón de actos como estuvo en el homenaje a Pablo Neruda que comentaba José y precisamente poder en un momento dado seguir adelante en estas cuestiones entonces no sé si Rodrigo o José queréis decir algunas palabras ya para terminar o si no también ya damos por terminado el acto simplemente agradecer a la universidad agradecer a José agradecerle a usted señor vicedecano al decano también agradecer también a Baltasar por su por su tiempo agradecer sobre todo el interés de los alumnos he visto que esto ha estado permanentemente lleno de participantes agradecer las preguntas y bueno seguimos adelante encantado muchas gracias nuevamente y será hasta otra oportunidad eso seguro muchas gracias esto simplemente para acabar y dirigiéndome sobre todo a nuestros alumnos me gustaría transmitiros la idea de que esto no es simplemente una conferencia de un gran personaje como lo es Baltasar de quien tanto se aprende meramente escuchando ya no solo por el contenido de lo que dice sino que tiene que ser necesariamente la base de nuevos trabajos entonces todas estas transcripciones me refiero ahora sobre todo a algunos alumnos de tercer curso de lingüística de corpus o aquellos que estéis ya cercanos a la graduación que hay algo que se llaman trabajos de fin de grado que hay varias maneras en los diferentes institutos de investigación de la universidad por ejemplo se me ha olvidado mencionar al instituto Menéndez Pidal con quien también hemos hecho muchas grabaciones por diferentes partes de España buscando pues romances pero siempre está al lado de ese romance pues el contar lo que pasaba en el pueblo lo que hemos hecho a lo que hemos saludo bastantes ocasiones en la mañana bueno pues recordaros que aquí hay un material a vuestra disposición que está ahí llamándonos para meter las manos y para trabajar para investigar para formarnos como investigadores y es la manera de seguir teniendo la llama viva esto no es un mero acto de un jueves en lugar de una clase tenemos una presentación es un acicate el decir chicos hay mucho texto hay mucho que hacer y vosotros sois los que tenéis que empezar a hacerlo tenéis que tomar el testigo para seguir haciendo de la universidad una institución viva que tiene independientemente de las asignaturas que cada uno de nosotros impartamos tiene la obligación de formar ciudadanos de formar personas como decía ese texto con el que os doy la bienvenida en primer curso de Julián Marías la primera función de la universidad es enseñar a pensar enseñar a pensar con rigor a distinguir lo verdadero de lo falso de lo problemático y eso es una labor en la que si meternos a filósofos los filólogos tenemos mucho que decir como no voy a decir especialistas pero como cuidadores de la palabra pues estáis en una facultad de filología y con eso dejo la palabra a mi vicericano favorito para que clausure muchas gracias por nada queda clausurado y muchísimas gracias a los alumnos igual muchos ánimos que seguimos que ha sido un año muy difícil está en un año muy difícil para todos pero queremos también desde el decanato daros las gracias y la enhorabuena por lo bien que también estáis llevando este año complicado con estas clases semipresenciales pero que saquéis también el máximo provecho porque es un momento que nos ha tocado vivir y entre todos vamos a seguir adelante así que mil gracias y bueno no os convoco para el año que viene que estaremos juntos porque seguramente haremos más actividades conjuntamente con la fundación durante todo este tiempo así que muchas gracias y bienvenida y muchas gracias a todos por la participación y a todos precisamente por estar aquí y apoyar todo este tipo de actividades hasta la próxima hasta la próxima Gracias. 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 Gracias.